En esta imagen, el Madrid está empatando a dos. Zidane llama a Asensio, pero no le hace ni caso. Y Zidane se vuelve loco. Zidane, desquiciado con un futbolista, había reordenado el equipo con Llorente en 4-4-2. Lo remarcaba con dos, con dos, y Llorente transmitió las órdenes al resto. Incluso Zidane las trasladó a Mayoral, Asensio y Lucas en bandas. Pero alguien iba a su bola. Zizou, impotente. 40 metros de distancia que parecían un abismo. Asensio vivía ajeno al enfado de su entrenador. Cristiano no entendía nada. Llevaba dos minutos gritando hasta que Ceballos logró hacer de enlace. Miró al banquillo y avisó al despistado Asensio. Desde la izquierda, 20 minutos mágicos. Casi le cuesta la salud a Zidane. P öğrencó a la gente. Lo remarcaba todo el video. Este es el momento de que ya usen. Gracias.